saludos amigos les habla su amigo de siempre pedro agüero hoy estamos presentándole estos botiquines vamos a comenzar a trabajar con nuestro blog solamente para botiquines de primeros auxilios lo habremos de tener en estos tamaños pequeños y también botiquines para el hogar para la industria quiere decir que nos vamos a dedicar en este blog a presentarles botiquines en de todos uso para que ustedes puedan también adquirirlo a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales habremos de estar presentando estos botiquines botiquines de primeros auxilios ven ahí ustedes los componentes el alcohol agua oxigenada vendas elásticas jabón banditas baja lengua casa estévil algodón yodo guantes desechable es para trapo lo necesario para tener nuestro botiquín de emergencia es cerca nuestro para tenerlo en el vehículo tenerlo en el hogar si usted tiene un colegio o una empresa pequeña mediana podemos adaptarle un botiquín de acuerdo a las necesidades de su empresa esa es la marca la roswell trabajamos nosotros en englones pero ahora estamos dedicando solamente nuestra página web para promocionar y distribuir y preparar estos botiquines para primeros auxilios muy importante tenerlo en nuestro hogar para tenerlo a nuestro alcance pasenla bien mis amigos siguen suscribiéndose a nuestra página pedro agüero punto net y habrán de recibir nuestras actualizaciones nuestro boletín estos son los botiquines de primeros auxilios roswell la salud de cada persona está siempre en manos de los responsables de la familia en su hogar debe haber un botiquín para esos momentos tan importantes de riesgo que podemos tener abegado para que no se nos as que特e que no nos as